Hola, ¿tienes tiempo de hacer algo conmigo? No hay nada, bebé. No, ahorita no. Tengo que irme, me llamo, wey. ¿A dónde vas, wey, mon? Hoy gimnasio, un rato. Luis, esto nos va a quitar más de 10 minutos y te apuras. Ándale, la gente quiere vernos, wey, en esto. ¿Y qué es eso? Es un reto que se llama... Es un reto que se llama... ¿Cómo era? Me caso, lo mato o me lo... Me lo pongo más arriba, arriba, toda esta. Y aquí hay... Aquí hay un montón de papelitos que cada vez que saques uno tienes que sacar tres. Porque a uno lo vas a matar, con otro te vas a cazar y a otro te lo vas a empalmar. Créemelo, yo estoy consciente de los nombres que tengo aquí. Me voy a morir de celos, pero es tan solo un juego. Es tan solo un juego. Tú sacas tres, yo saco tres. Hay cinco pares, cinco triates. Cinco para ti, cinco para mí. Y ya que se terminen, pues se acabó el juego. Luis, la gente quiere ver esto. No nos entretengamos, ¿sí o no? Y tengo fotos, tengo referencia en fotos por si no conoces a las personas que tengo ahí o si los quieres ver. ¿Sale? ¿Comenzamos? Para de comer, huevo. ¿No? Es que ahorita, si lo cortamos, se va a perder la emoción. ¿Listo? Listo, Luis. Vente aquí. Siéntate a un lado mío. Ay, me lo voy a dejar comer al pobrecito. Ven aquí. Él va a empezar. Ok, vente, vente, arrímate. Arrima la bolsita. Saca tres. Ay, saca tres. No hagas chanchulla. Saca tres. Ponlos aquí arriba para que se vea. Aquí arriba. Pero todavía no lo veo, ¿verdad? No, no lo veo. Saca tres. A ver, déjame te agarro la bolsa. Ese es bien lento. ¿Uno? Uno. ¡Ah! Dos. ¡Ah! Un amigo más. No, no vea. No vea, huevón. Tres. Ok. Dame la bolsita. Y abre uno a uno. Uno por uno. Oh, boy. A ver, vamos a por, ándale. Uno por uno. Uno por uno. Oprah Winfrey. Abre el otro. Oprah Winfrey es la primera. Ay, Dios mío. Nicolás Maduro. Y Michael Jackson. No, ese está muerto. Ese no, no, no. También hacemos post-mortem aquí. No, no, no. Sí vale. No, no, no. Sí vale. No sea gallina. No vale. No, sí vale. Ese no es un juego. ¿A cuál de estos tres te casas? Con Oprah Winfrey, con Nicolás Maduro, con Michael Jackson. ¿Con cuál te casas? No, es que así está muerto, baby. Por eso que haces con él, ya está muerto. ¿Con cuál te casas? Michael Jackson. Ok. ¿Con cuál te follas? Con Oprah Winfrey. Y ahí te matas. A Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro. Ahora me toca a mí. Me toca a ti. Agárrame el palito. No, ¿tú qué vas a sacar? Yo lo saco. Yo lo saco por mí. Agárra el palito. Agárrame el palito este. No lo muevas. Ay, Dios mío. Ahora le toca a mí. Ay, qué emocionante este juego. Nada formal. Es que no lo muevas tanto a esa madre. Tres, ¿verdad? Uno. Dos. Tres. Donald Trump. Yo quiero que te tocara ese a ti. Donald Trump. William Levy, ahí chiquito. Y Sofía Vergara. No, eso no. Eso está facilita. ¿Sabes por qué? No, no, es que está firme. ¿Con quién te casas? Bueno, obvio que mato a Donald Trump, definitivamente. Me caso con Sofía Vergara, con William Levy. Mira. Espérame. A ver, dime tu racional. Te voy a decir una cosa. Dime. Definitivamente, definitivamente. O sea, te tocó. No, hay cinco. ¿Qué pasa? No, 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 hay cinco. Cinco tú, cinco yo. No manches. Sí, si no, cuál es la emoción. Saca tres, saca tres. No vea huevón. Ricky, mira tu papá cochino. ¿Cuántos traes? A ver, aquí arriba. Súbelos aquí. No, no, no. Sácalos de ahí. No los dejes ahí. Ok, ok, ok. My brother. Súbelos. Ok. Si quieres, des fotos de los... El meter gordillo. ¿Sabes quién es? Sí. Tienes mala suerte. Oh, Kris Jenner, la mamá de las Kardashian. No está malo, vieja. Tú ahora aguanta. Paquita del barrio. No, no. Estoy bien. You're so bad. ¿Con quién te casas? ¿Con Paquita del barrio? ¿Con Kris Jenner? ¿Se casa por qué con Kris Jenner? Porque es muy guapo. ¿Y a quién te vas a echar? Al vestir gordillo a Paquita del barrio. Oh, shit. Perdón. No, no, ya ni modo. ¿Con los ojos cerrados? ¿Qué? Matas el vestir gordillo. Sí. Y te echas a Paquitar del barrio. Luis, ¿no acabamos todavía? No, ok. Falta mis tres, espérame. A ver, no. Qué malo hacerte tiene. No, son chingaderas. ¿Tú sabes cuáles son los Twitter? No, ¿qué me vas a ver? Bradley Cooper. Ay, Dios mío. No, no sé si yo le voy a hacer. ¿No lo conoces? No. ¿Quieres verlo? No. Ok, Bradley Cooper. Ahí estoy poniendo foto en el video. Bradley Cooper. El peor es nada. Oh, my God. No puede ser. Y Yasmáncita. No, este no vale porque me salió yo mismo. Pues, ¿por qué no? No, no, no vale. Ok. Entonces, voy a regalar estos dos amarillos. Y voy a agarrar otros dos, ok. Es que así no vale. Ok. Espérame, me salió uno de más. Échalo. Es que está hecho. Sí, sí. Ok. Me quedo con Bradley Cooper y regresé al peor es nada. Para que no lo hubiera hecho. Donatella Versace. Oh, my God. Qué horror ese. Y Enrique Iglesias. Ay, tengo tanta suerte. ¿Por qué en la vida real no me tocó eso? Obvio que a la Donatella la chingo. Entre Enrique Iglesias. Es que Enrique Iglesias a veces me parece niña. No, yo me echaría el Bradley Cooper definitivamente, así. Como gordo en tobogán. Y me casería con Enrique, pues, más estable, le va bien. Es lo que yo haría. Mira, te toca, te toca, Enrique. No, a mí me ha hecho una suerte. No, yo no juego la lotería por eso. Tres. Fueras pendejada, me ha tocado a mí. A ver, ¿cuántos agarraste? Tres. Recomércame. No, 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 no. El peor es nada. No, ese no vale. Tienes que regresar ese. Y... Oh, el de Canadá. Oh, este que te tocó uno bueno. Regresa el peor es nada y agarra otro. Le tocó, ¿cómo se llama? Justin Trudeau. Dame ese. Doña Florinda. Ok, ¿con cuál te casas? Con Doña Florinda, con Justin. Con el preenicio de Canadá. ¿Con él te casas? Ok, ya te chingaste. ¿Con quién te... ¿A quién cuchiplancheas? A Rigoberta Mechú, a Doña Florinda. A Doña Florinda. Luis, pero esa tiene un premio Nobel. No me importa, madre. Está feita. Espérate, nos faltan ya nomás, vamos por la última. A ver, agarran, déjame sacar tres. Ay, está bien chistoso esto, ¿verdad? ¿Cuántos traigo? ¿Montón? Toma, se falta un mundo. ¿Ya tengo tres? No, regresa ese. Este, este, este. Ya tengo tres. A ver, agárramo el payito este. La madre Teresa. Ay, molesta, eso te pasa. No, tú. La madre Teresa. No escogiste. Traigo uno de más, déjame regresar a usted. Traigo uno de más. No, traigo dos de más. No, madre Teresa. La madre Teresa. No. No. Kanye West. Ay, qué horror. Ay, tengo uno de más, uno de más. Sí, los que no te convienen. No, no, no lo he visto. Y Reina Isabel. Ay, Dios mío, está chingado esto. Kanye West. No, no sé qué a mí no me gustan. Kanye West es el esposo de Kanye West. El esposo de... ¿Qué haces con él? Lo mato. La madre Teresa, pues ya no he decidido matarla porque ya está muerta. Pero esta... ¿Cómo era? ¿Con quién me caso? Y a quién... No, ya maté a una. Ahora es... ¿Con quién te casas? Y a quién me... No, es el Kanye West. Dicen que ellos... Dicen que los de color viven lejos. Yo tengo miedo. Que me dejen sillas de ruedas. Yo me caso con la madre Teresa y me echo a las 20, ¿sabes? No, no, ¿puedo cambiar? No. No, 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 no. Te quedas con la madre Teresa. No, mejor yo me casaba con la madre Teresa, ¿sabes? La más estable. Ya estuvo. No, no, falta uno más. Luis, vamos a terminar, ándale. Qué poca paciencia. La gente está divertiendo con tu mala suerte. ¿Qué espendejadas me tocaron a mí? Tres. Me imagino. A ver, ¿quién es ese? No, no manches. La broma del 31. Me toco a mí mismo. El peor es nada, está bien. Sí se vale, sí se vale. Que te toque algo bueno. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? David Beckham. ¿Con cuál te casas? Me caso conmigo mismo. ¿A qué? ¿A quién matas? ¿A quién fue la broma del 31? No. Este es mío. Este es mío. Una noche de pasiones con David Beckham. ¡Cállate! Ya, Luis, ya nos faltamos en la última ronda. Ya me caso conmigo mismo. Ya tengo tres. No, ya estuvo. No, no, faltan los últimos tres tuyos. ¿Qué dice aquí? Evo Morales. ¡Ay, no manches! Julián Álvarez. ¿Conoces ese? Ay, no sé. No, lo mato. No. ¡Ay, Ricky, papacito Mártir! Pues, obvio que mato a Evo Morales. Ay, pero me caso con... ¿Quién es el otro? No, Julián Álvarez. Ay, no. Julián Álvarez. No, pero toda la vida con Ricky Martin. ¡Ay! ¿Me tocan tres de mí más? Sí, los últimos tres, ¿no? Ah, no. Faltan tres y luego los míos. A ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Súperas pendejadas! ¿Quién es esa? ¿Quién es? Carmen Salinas. Carmen Salinas. ¿Quién es? El Chapo. El Chapo. ¡Ay, chiquitito! ¡Chiquitito! Está chiquito el Chapo. ¿Y ese quién es? Mark Anthony. A ver, ¿con quién te casas? Con el Chapo. La tienes la asegurada ya. ¿Me casas con Mark Anthony? ¿En serio? ¡Ay, no! Parece bonito Chihuahua. ¿Me vienen tus Carmen Salinas? ¡Ay, bombo! ¡Te echas a Carmen Salinas! ¡Y este lo ejecuto! ¿Quién es ese del Chapo? Sí. ¡Ay! ¡No, espérense! ¡Pero, espérate! Tú no te acabas. Imagínense a Luis con Carmen Salinas cupulando. ¡Ay, bombo! ¡Arriba para acá! ¿Te van a ban from YouTube? Ya me faltan tres. Son los tres míos. A ver, agárame la bolsa. ¡Ted Cruz! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Las Tigreses del Oriente! ¿Y quién es este otro? ¿Tú mismo? ¡Ay, yo soy yo mismo! ¡Ah! No, pero está difícil. Me caso conmigo mismo. Yo quiero vivir casado conmigo por el resto de mi vida. Me he hecho a Ted Cruz. ¡No! ¿Tú no? Comparado con la Tigresa del Oriente, ¿a poco no? ¿Quién es la Tigresa del Oriente? Esa mujer que canta ¡Toma mi cuerpo! Esa de la señora peruana. ¿Te casarías con ella? Sí. ¡Ted Cruz se han impresionado! Es una sola noche y se va. Yo me caso con la Tigresa del Oriente. Ya está más vieja, se muere más pronto. Y encima he hecho a Ted Cruz. ¿Qué te pareció, baby, este jueguito? Se me pareció que tienes todo muy feo. ¿Cómo? Me pareció a mí lo peorcito. Le sube tu suerte. Tengo más suerte. Gracias, mi amor, por prestarte a esto. Gracias por darme unos cuantos minutos de tu ocupada vida. Gracias, baby. Me debías una. A la otra te toca hacerlo a ti. Para que lo hagas justo. A ti se quedaron todos los buenavos. A ti nomás se tocó uno. ¿Quién? Le recuerdo. ¿Cuál es el que le da? Ah, el del Canadá. Es el más estable. Es que es el primer ministro del Canadá. ¿Sabes? Tiene algo. Es feo, pero no es guapo. Es como que... No, no es todo feo. Como para el remangoncito sí está bien. Pero tiene cara como... No sé. Como un cacahuate mojado. Julián Álvarez. ¿Qué tengo? Luis se quedó con la duda. Está Julián. Aquí te lo muestro. Mira. Luis, toma. Mira. Este es Julián Álvarez. No manches. Muchas gracias, Julián. Te lo regalo también. A ver, a usted responda aquí abajo las respuestas de Luis y mis respuestas. ¿Cuál hubiera escogido usted para cada uno? ¿Vale? Acá los vamos a leer. Bye. Bye.